Bueno pues a todos gente estamos aquí en un nuevo live de League of Legends Preseason 7 Y en este caso vamos a partidita con Tampkins en top Que bueno, voy a traer una build un tanto interesante Es una build, en este caso no va a ser de la build Trolls Que suelo ser traer de vez en cuando Sino que es una build de estas curiosas Que la gente empieza a jugar y Y bueno pues la voy a traer Como que tanque esto Y bueno pues la voy a traer Y la verdad es que está bastante bien Me la enseñó un suscriptor pero además la vi en Bueno voy a perder clips por este pedazo de burlas Me la enseñó un suscriptor pero también La había visto en En un canal que se llama Yomu Y bueno, ¿en qué consiste? Pues básicamente vamos a hacer Hydra Titanica Los dos hidden core va a ser Hydra Titanica y después La Guinso Entonces cual lo hay, la Guinso Vale, vamos a pillar un montón de daño Más la pasiva que no da El daño porcentual de vida Hizo cálculo y todo el tío que le inventó Que empezó a jugar y Los ponía en pantalla y era muy triste O sea, pegamos un montonazo Luego salemos seguramente full tanki Pero esos dos ítems son los ítems core Eh, nos vamos a massear la W Vale gente, mucha gente Veces que se massea la Q Lo mejor es la W Prácticamente todo el mundo Se massea la W A veces quiere hacer strade muy de lejos Pero normalmente contra la Maryse y demás La W es la mejor para massear El daño que tenemos luego Simplemente estúpido Cuidado Este va a hacerse el Nasus de De... De esto ¿Qué pasa tío? Esto está jodido Esto está puseado Se va a hacer el Nasus de push Que hay seguro 100% Vamos a despegarlo Voy a echarlo para acá Para que no pueda massear Ahí estamos Ahí estamos Es que mira que lo sabía Es que mira que me intenté a tirar la plaza ahí Digo, lo hinchamos para el lado Y seguro que se come la pared Vale, perfecto Vale, y esto Nos hemos llevado una kill Así que esto nos va a venir muy muy bien Sobre todo para joder a este Nasus un poco más Vale, su chinzao Vale, está en medio Lo acabamos de ver Está en medio Cuidado No le interesa traer a la Imosa Yo tengo TP Y me puedo descastar aquí todo lo que quiera Pero él en cambio no Ya tengo dos Uy, mira, me va a la Cooper No, gente Todo lo W Todo lo W Puedo aquí Estar traer a nuevo gratis Todavía me cae en potis Con lo cual, si quiero Pues Puestrar un poco más Lo que pasa es que no quiero que el chinza me mate Obviamente Si voy a guardar aquí Ya está Vale Vale, vale Pues ese día ya va a estar bastante jodido Toda la fase de líneas Pero entera, ¿eh? Dame caso Vamos a zonearlo Este día Le va a costar pushear Costar pushear porque me puedo echar encima Y reventarle la cara Simplemente Madre mía, esas cinturuitas Que bonitas Uy, que eso este no tenga la Q Pero Eso Tampoco lo doy Fantástico Fantástico Vale, yo cuando vea que esté un poco tocado Pues me voy a Me voy a base y ya está O sea, este tío es que ARIMO tradearme Tradearme no le interesa absolutamente nada Yo tengo TP Y ahora voy a volver full vida Y él Eso ya no lo puede recuperar Esa vida que ha perdido Porque acaba de tirar el TP Con lo cual En esa situación no trade ahí gente Simplemente farmear Farmear y esperar que el tío se vaya a base Porque ahí Lo que ha hecho no ha ganado nada Vale, no tengo tía más Eso me joda un poquitín Pero bueno Vamos a empezar a pillarla Y vamos a pillar un pink Vale, voy a tirar TP A lo mejor no me hace falta Pero lo voy a tirar ya Y así puedo hacer presión de nuevo Ahora sí Lo que no puedo hacer es ahora morir Eso ni de coña Tengo mucho creep aquí Así que tampoco me interesa pegarme Vamos a hacer para ser Quitar un poquitín de presión Vamos a venir aquí Lo escupimos ahí en medio Poco a poco quitamos la presión Ahora farmeamos esto bajo torre Con tranquilidad No tiramos los cudos Dejamos que la materia green No vaya generando vida Y ya está gente Ahora W Para farmear bajo torre También nos va a venir bastante Bastante bien ¿Esto es posible si ha ido a base? Es muy posible Es muy posible porque está a la mierda ¿Sabéis? Es que ahora le he hecho vaquearse De hecho lo voy a congelar Lo malo es que no se lo va a congelar Porque le he dado al creep Pero bueno Si consigo que perder algún creep aquí Pues ya es worth Este lo va a perder Así que perfecto Y este también lo va a perder a lo mejor Si se lo pierde Vale pues ya Es worth ya ha perdido minions Ya le he hecho a perder minions Simplemente por eso Por tradearle sí Porque sí O sea porque me ha tradeado Cuando no tenía que haberme tradeado O sea es que Muchas veces parece que acá no hay un trade Pero tienes que tener en cuenta Lo que él ha usado Lo que él tiene Con lo que va a volver Y además Uy Voy a hacer Básico Como vea tal Básico Llevamos El escudo este O sea la materia del coloso Bueno ahora con la R Es cuando tenemos que hacer los trades Más intensos Ahora sí Ahora es cuando tenemos que hacer los trades Más potentorros Quiero darle Quiero darle Tengo con franja en 50 Con lo cual ya Podremos jugar más agresivo aún Mira 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 Ya con la pasiva Lo que le pegamos O sea ya Esto Lo que va a la pasiva De la R No la de la R No en verdad Si la pasiva de la R Se la cambiaron Eso ha sido un fail mío Si no me equivoco Hace tanto que no juego Tankens Porque antes Tankens Se jugaba mucho en top Y estaba rotísimo Era mi pick preferido O sea me encantaba Y en jungla también Pero sobre todo en top Pero ya pues con nerfeo Se quedó Lo que en un principio Era de support Más que nerfeo Fueron cambios Pero que al fin y al cabo Pues para el de top Fue un nerfeo Y el cotiga Es así Vamos a pegarle aquí Estoy vivo ¿Sabes? Estoy vivísimo Me trago ahí el S Lo bueno es que tengo R Y ahora voy a volver Bastante rápido De hecho no voy a perder Apenas en minions Con lo cual Eso pues también me viene bien Mira a ver cuánto perdemos Aquí va uno Dos Esta güey la voy a perder Pero la siguiente no la voy a perder Eso era esperar Pero pensaba Pensaba que iba a estar Seguramente el mid Porque estaba habiendo opción Por parte de nuestro equipo Y a lo mejor se va para el mid Pero bueno Ahora tiramos la R Todavía no es que no tenga Un rango excesivo Pero Pero bueno No se lo puedo tirar por ahí atrás Va a estar jodido Vale, ya habéis probado Lo vamos a tirar aquí Nada, eso no lo voy a tirar Esa güey se va a acabar ya Ven, 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 ven Vamos para dentro Vámonos que nos vamos Nos vamos de excursión Este tío es flash Cuidado, cuidado, cuidado Que donde reinice la cara Vamos a ver si lo puedo matar Pero tío es flash O sea que Para base Para base Para base compañero Y otra vez He hecho el mismo error Pensaba que ya la tía más de aquí Me pasa siempre gente Tío, luego la cambio Cuando hay la línea Y si pasa algo de por medio Pues no la cambio Perfecto Pues ya está Ahora esto Mira, mira, mira Yo perdí ahí Una way Una way Seguramente Pero él aquí va a perder Mínimo dos Tiene TP ya Eso sí Tiene TP Con lo cual Ahora podrá tirarlo Pero esta way Ya la pierde entera Y eso Mira, ahí está Nasus TP Y flash Yo tampoco tengo flash Así que es posible que ahora Vengan a matarme a mí O sea, esto es el que era distinto Por eso voy a pusear rápido Y me piro Vamos a ir para atrás Y vemos que podemos hacer Vale Con Con Tamki se puede hacer fácil Farmear Con lo cual no deberíais de De quedar muy atrás en farmeo Yo estoy bastante atrás No con Nasus Sino Con respecto a lo que debería llevar Con Nasus Estoy prácticamente igualado Ahora tengo TP Con lo cual Puedo hacer lo mismo Tradearle hasta el infinito Y volver luego Y a este área Así que lo puedo matar Todas veces que quiera Si viene Chinta O sea Tamkins A campeones como Riven O JC y demás En serio Les hace un counter Que no os pueden imaginar O sea Les hace Querer Dedear el juego Pero Bastísimo Necesito 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 Para tener esto Por lo menos Necesito Vale Está muerto Este tío Vamos Dos Y tres Oh Oh Como corre Cabrón Vamos Que no perdamos la visión Y va Base Bien Bien Chavales Bien 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 Es que la Q En serio Tiene un rango Que es brutal O sea La Q El rango que tiene Es simplemente bestial A los Nashos Que se hacen en esta build Tirarle a la torre Le jode mucho Porque ya se exponen Bastante más Si pulsean Ya que no tiene Una protección aquí atrás No pueden poner El Z roto aquí Bajo torre Y nada Así que Si conseguís Tirarle la primera torre O sea La torre A Nashos rápido A esta build En concreto Lo podéis joder muchísimo Al otro a lo mejor No Porque al de Demasiarse la Q Con los stacks Porque Porque ese Va a poder Frisear aquí Y no vas a poder Pegarle Pero a este Si que le jode Porque le cuesta Mucho a pushar Vamos Eso Es algo odio Vale Lo bueno de esta build Es que no necesito Muchos items Para poder enseñarosla Con llevar esto Y la Guinsoo Ya tengo La core build Que quiero enseñar Y ya Nos empezamos a reír Lo malo es que Este tío Que la W Reduce Era velocidad de ataque Y eso Pues me va a joder Que queréis que lo diga Uy Si lo ve Oli Pero dale Hola Dale No sé Hola O sea Se tira el barril Y ya está Le había tirado la cuca En el barril Te puede pegar un auto No sé Y el lindais Se le había tirado la harina Si me equivoco Vamos Yo me habría tirado la cabeza Vuelvo allá A ver si lo consigo matar Al menos Pero Mi cara va a estar complicado Igual se confía Nada que va No, no te pegas conmigo Te digo yo Que no te interesa Mira, mira, mira Mira cómo dures Cuidado 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 loco Pero no te metas de cabeza Taker simplemente Ha hecho la mago de entrar Pero no puedo entrar ahí Porque Porque está en una posición Muy favorable Para nosotros Básicamente Si fuese el que estuviese Chaseando Y chinza El que está corriendo Si que le habríamos Ganado ese 2x2 Pero Ha sido al revés Yo no tenía Había gastado las cosas Con lo cual Eso no me convenía En ningún momento Bueno, no convenía Mejor dicho Pero bueno Me interesa No me echar las culpas Luego Demasiado raro Así que no me voy a empezar A flamear Es decir No chase No Le voy a borrar Igual entrará Hasta bajo torre Mierda Vaya fail Pensaba que lo podía Haber stuneado Vale, me voy Que me están reventando Los minions Y Me está reventando La E Guau Pensaba que lo podía Stunear Gente, que rabia Vamos para atrás Tengo TP Vamos a ir para base Tengo ya la hidra titánica Perfecto Y volvemos Ya es que ahora mismo Este tío Si lo cojo Lo gano Uno por uno Y con todo lo mismo Que me están pegando Y casi se lo hago Así que Mierda Quería ver si podía Poder igual Un este de Alguna parte De la guinza Vamos a ver Si puedo enchasear Vale Pues vamos a pusear Aquí bastante más Vamos a pusear Y si no se quiere Vaquear Pues bueno Yo volveré aquí otra vez Y lo volveré A joder Básicamente A ver si puedo hacer Aquí una buena R Buah Mira, mira, mira Se complica eso Buah Para base Para base chicos Vente Vámonos Está aquí el papi Si eres tuyado Si eres tuyado Se hace que eres tu Vale No puedo ir al animal medio Porque aunque Igual la matan Ellos solos O R Buah, que buena Uy Help, help, help Help Au Vamos Buah Me lo ha asegurado Porque digo ¿Qué pasa? Porque digo Si me llegaba Esto por aquí Me mataba Pero como le podía Pegar la W Le Le daba No, tiré Como le había metido La W Cogía el escudo De la pasiva Vale Vamos Buah Que pesado es Que pesado es Es que mirad Este terror Como la revienta Pero ha tardado La vida O sea A este minuto Seguramente La podría haber tirado antes Si no hubiese sido Por que seamos tirado Nosotros Solamente no la habría tirado antes Lo bueno es que Ahora yo Tampoco tengo problema Porque él No me puede plantar cara O sea No me puede hacer Una presión extrema Como a otros Campeones Que le puede hacer Con lo cual Pues yo no tengo problema De estar aquí con él Por eso sí Nos salimos de la E Nos salimos de la E Porque si no Esto no sale bien Con cuidado Cuidado que tampoco Me fío que haya nadie Por aquí Los traes Tenemos que intentar Hacerlos Con Podiendo le pegar Nuestra W Gente Que si no Vamos a salir perdiendo Ahora Con este Nash Lo que tenéis que hacer Es separaros ¿Vale? Para que o bien Le pegue a los minions La E Y puse O bien Os pegados Vosotros Y otra D ¿Vale? Lo que tenéis que elegir Eh Hostia Estoy vivísimo Estoy vivísimo Que pereza Tío Que pesadilla Que pesadilla Gente Ahora Y todo esto aquí Toda esta gente Hola Pero por qué Por qué Por mí Tío ¿Qué he hecho yo? Bueno pues no Pues tiran en mí No sé qué O sea La gente últimamente Como me todo contra ellos Hace unos rameos más raros Solo para matar O sea No sé Yo creo que la gente Cada vez tiene menos Guía de movimiento Lo que sea Porque este rameo Que han hecho O sea No han conseguido nada Si no muere ese Vale Hasta luego No consigue la torre Y así No creo que la consigan Así que No sé A veces que hacen Cosas muy raras No sé por qué Lo hacen solo Para pasárselo bien Pero vamos Cuidado 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 Es que no sé Si me revientan la cara Este es un 4 para 5 No No Back Back Yo a este tío Solo La llave Le puedo aguantar Perfectamente La línea Pero Si está aquí Toda la tropa Guzzi Pues no ¿Sabéis? Si solamente Sea en primae Porque no No tiene sentido Corre Ahí va Vaya fail Va a ser Esto Se sabe Ahí va Ahí va Vale Lo bueno de la guincho Es que es bastante cara Y hemos acabado La facilina muy rápido Con lo cual No voy a farmear Del todo Es que la La idea de técnica Se la pide muy rápida Pero la guincho no Y ahora que voy a pusear Y el nasus con la guincho Ya si que lo puedo reventar Uno contra uno Pero muchísimo Es gente Muchísimo Es que lo bueno de este nasus Es que una vez te tira la E No tiene daño O sea Este nasus está hecho Para poder pusear mucho El que lleva Y si Y si es capaz de pusear Se va a todos Toda la base que tiene Toda la gracia No Toda la base De fundamento De esa willy Con ese campeón No se me explico Vale Antes de que se olvide Yo voy a poner el pink Para no acabar vendiéndolo Venga Pierde acuerdo Fantástico No se me puse el pink Aquí No Aquí 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 Que muchas veces Mira menos Que si lo pongo aquí Vale Tenemos ya Gran parte de De esto No falta Mera 1500 No falta tanto No creo que tiene su render Porque la partida Está igualada Ciertamente Si ahora la grotonería Ya verás Luego si te va a poner La pota Si Tampki Luego Cuando acabemos esto Si te va a poner La pota Compañero Pues No se que puedo hacer En verdad Para conseguir oro Que este tío Lo bueno es que No va a flisear Va a pusear Eso me viene muy bien ¿Veis? Eso Es que en verdad Es en Asus Una vez le consigues O sea Coge campeones Con los que le pueda jugar De esta manera Es que se queda la mierda O sea Que todo lo que haga Te conviene O sea Ahora mismo a mi que puse Me conviene Y Ese es el factor Bueno que tiene él Que pusear Joder Al enemigo Pero es que a mi Me conviene ¿Sabéis? Mira, mira, mira Ahora te echamos aquí Te vomito un poquitín Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida Cuida, compañero Y estás un poquitín muerto Parabase Lio un montón De veces al 1 Y a veces me asusto Porque no sé Si le he dado al 1 O al botón Donde yo lo doy Para grabar Digo Y digo A ver si lo hemos liado Y dejado de grabar O sea Yo que sé A ver si lo ha liado Vale Juego anotero y surrender Lo pido en serio Por favor, que al menos puedo pillar la Guinsoo Matad a alguien, dejad morir, por favor Vale, bien, 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 así me gusta ser aquí ya Hay que ser bueno con la comunidad del LOL Si me vuelvo el chinto ya, perfecto Vale, la única vez que quiero que pase esto Es cuando grabo, hay gente porque luego Tirándolo y se mueren enseguida Y pues nada Pues no puedo hacer nada Vale, ahora veremos la prueba de fuego Si tiran surrender o si no No En el momento no Vale, esto por aquí Puseamos esto Y ya tenemos calentita, calentita la build Bueno, la Guinsoo, mejor dicho, en verdad Vale, me va a venir el Nasus 100% Nasus solo, XT Corremos, 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 corremos Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos, corremos Corremos, 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 corremos Corremos, corremos, corremos Voy a abrir que la batería gancho, tío Oh my god Mucha, que han tirado Este el Ignite seguro No se han tirado alguna cosa más Vale, bueno pues Por lo menos tengo ya la Guinsoo Que era mi propósito O hago una cosilla más O si tiene alguna torre ya la tengo Que eso está bien Si me haces un shutdown o algo No, no se han tirado esa tonia Esa está la mierda más grande Venga, hasta luego, amiga Uy, wow Venga, hasta luego Eh, venga Le voy a tirar una R en la cabeza Estaba clarísimo Es que estaba clarísimo Tío, como lo voy a pagar todo Le voy a pagar una R Estas, 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 estas Vigo, ¿sabes, Blitzcrank? As, van gordísimas, tío No te lo haces, eh Yo no se lo hace, tío O si O si O si O si O si O si Como si gire Oh Estaba Estaba difícil Muchacho El mundo es un río No No rind Pero no me hagáis esto Cabrones Oh my god GG Que rara ya, tío Justo con ella la Guinsoo Es que estaba claramente Me hacía la surrender Bueno, gente Así espero que os haya gustado Eh Vamos a hacer unas cosas Si os ha gustado Eh Y el vídeo llega a 20 likes Eh Entonces hago un grado de likes Para que por lo menos veáis Lo que pega con la Guinsoo Pero bueno Así he habido viendo Que ya el daño Es bastante interesante Pero la gracia es Es la build completa Así que si el vídeo llega A 20 likes Eh Subo Subo la build con Guinsoo A lo largo de la semana Que entra, ¿de acuerdo? Así que bueno, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo, vocadores Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!